La ganamos, la ganamos esta. Esa habilidad está pero buenísima, está muy buena esa. No, me mato. Bienvenidos gente a un nuevo video para el canal. Estamos en un nuevo gameplay de One Piece Voluntad Ardiente. Estamos en el capítulo número 25. Vamos a pelear contra Aokishi. Así que vamos a empezar ahora mismo. Vamos a empezar ya. Este capítulo se llama La Determinación de Luffy. A ver qué vamos a hacer. Ahí está, bueno. Ahora sí vamos a pelear contra Aokishi, seguro. Ahí está, ahí está, ahora sí. Aokishi de la Marina. A ver si lo podemos ganar ahora porque en el capítulo anterior peleamos contra él y no le ganamos. Vamos a ver ahora. Ya le aumente el nivel a todos, nivel 60. Aumentamos, bien. Es bastante con todo. No sé si lo voy a ganar esta partida. Vamos Katakuri. ¿Cuánto? Uh, 10.000. Bien, bien. Puede ser que la ganemos. Vamos Chopper. Dame vida, Chopper. Y bueno, Luffy, Luffy. No, la mato esa Charlotte. Tiene unas ulti, unas habilidades tan, pero buenísima ese personaje. A ver si le podemos hacer un poco más de daño con la especial. Bien. 2.000. No le hizo nada. Bueno, pero Sanji saca un montón. Ah, y usó la final. No. Creo. Chau, Charlotte. Katakuri. Bueno, ¿ven ahora? ¿Qué hace? Da vida, Chopper. Por eso hay que usarlo, Chopper, eh. Encima usa la ulti, Chopper. Buenísimo. Bien. La de Luffy. Qué malo que es Luffy, eh. La ganamos, la ganamos esta. Esa habilidad está, pero buenísima. Está muy buena esa. 16.000 sacó. Una locura. Creo que la gana Sanji, eh. ¿Sabes si puedo usar la ulti? Ahí está, bien. ¿Sabes cuánto sacó? 6.700. Y bueno, ahí Katakuri se lo lleva. Ahí está. Una locura. 4.800, bien. Buenísimo. Bien. Bien, ahora sí, capítulo 26. Una nueva ciudad. Bien, ahí ya tenemos que hacer la primera pelea. Recomendado a nivel 48. La ciudad del agua. Estamos, 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 eh. Con Califa. 4.000. No, sacó todo a Katakuri. Seguramente los personajes que veamos, o los piratas, o los jefes de la marina, que veamos a partir de ahora, seguramente van a ser re difíciles, seguro. Ahí se la va a devolver Katakuri y se la devuelve. Bien, ahí el Chopper, un poco de energía. Espera, mi Chopper. La mandó a volar. Buenísimo. Y Luffy que no saca nada. Se acerca al principio de mes, o sea, el mes que viene. Al principio de mes ya podemos desbloquear un SSR. Así que a Luffy lo vamos a volar de acá. Ahora le voy a mostrar cuántos diamantes tengo, cuántos tickets para tirar. Va a ser una locura. Ahí está, bien, 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 Charlotte. Dale, Sanzi. Está con su ulti. A ver cuánto saca ahora. Con todo el equipamiento a nivel 60. 5.000. Y ahí usa la ulti Katakuri. Chau. Bien, bien, bien. Uno menos. Bien, ahora sí, tenemos que pelear contra el comandante recomendado nivel 49. Contra Zambai vamos a pelear. A ver, ahí está. El pirata. Están todos nivel 49. Yo lo tengo a nivel 60. Vamos, Charlotte. Frankie's Pose. Mmm, no sacó nada. Está Sanzi. Vamos Katakuri. A ver con su especial. Ahí está Chopper. Personaje favorito Chopper, eh. Es una locura. Está con un montón. Esa es muy malo, Luffy. Si lo atacan de vuelta, ha echado Katakuri, eh. Ah, 3.000, no. Ya sabía que iba a morir Katakuri. 7.000, bueno, sacó Charlotte 7.000. Sanzi vos, vos, Sanzi. Necesito un poco de vía va todo el equipo, porque si no, está perdido esta. Y eso, está en nivel 60. Debe ser porque no refiné todavía el equipamiento. Por eso, seguro. Dale, Uffi, mata uno por lo menos. Bien. 3.400, re poquito. Listo. Queda este todavía. Ahora con la ulti de Sanzi. Bien, 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 bien. Un Chopper tuyo. Le dio vida. Bien, bien, bien. Qué grande Chopper. Bueno, vamos a pelear contra Usopp ahora. A ver. ¿Por qué vamos a pelear contra él primero? Usopp está a nivel 49, así que le vamos a ganar. Saca, saca, él le pegó a Luffy bastante. Bien, ahí está Charlotte. Katsakuri tiene que venir ahora. Pero me parece que esta la vamos a perder porque no me puedo sacar nada, nada. Así que creo que esta la va a ganar Usopp. Ah, y Luffy 126, 87. Ya te voy a sacar, Luffy, a saber. Bueno, ahí le sacamos un poquito más, eh. A ver. 2.000. Acá a Sanzi le tiene que sacar bastante. Ahora con la ulti. Bien, bien. Ahora sí. 6.000. Bien, bien. A ver, la especial de Katakuri. 10.000. Bien. Dale vida a Luffy porque esto lo pierde, eh. Era en el super. Bueno, por lo menos que use la ulti y que le saque algo, por lo menos antes que muera Luffy. No, me mató todo el equipo. No, me mató todo el equipo. Bien, gente, otro capítulo que terminamos perdiendo. Espero que el capítulo que viene terminemos ganando. Creo que ya va a ser la última pelea del capítulo 26. Así que seguramente el video que viene arrancamos el 26 y ya empezamos el 27 también. Así que bueno, no olviden suscribirse al canal, un me gusta y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!